Este es de los mejores. Es que lo han hecho más años. Que se ponga ahí a acabar, como pueda. Pegar hombro con hombro. Y siguiente. No dan fe hasta que muete la gente por debajo. No dan fe hasta que muete la gente por debajo. ¡Va! ¡Deparado! ¡Dipo! ¡Va! ¡Bravo! ¡Pero que está aquí abajo! ¡Va! 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 ¡Apayo! ¡Z Sub Claudio! ¡Va! ¡Yay! ¡No! ¡Porух! ¡Yay! ¡No! 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 Que no había ganado casi novie Echo ¡No había ganado! No había ganado casi nula El que está atrás, una vez que ya pasa al compañero, se vuelven ahí delante. Y todo el rato transportáis al mismo. Venga, amigo, la echamos uno. Díselo, 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 que a mí me da la risa. Otra más. Nos vamos a hacer mejor de tres. No, 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 no. Muchas gracias. ¡Ah, no! ¡Ah, una, dos! ¡Vamos, a dos! ¡Vamos, a dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La última. 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 La última.